de frente a su cara ¿Usted está conduciendo en estado de ebriedad y está indicando que es alcalde de Escoma y puede ser con vehículo del estado, ¿puede usted conducir en estado de ebriedad?, ¿sabe lo que está haciendo? Nosotros cumplimos mandato social, estimado señor ¿O sea que es mandato social de lo que ustedes han bebido? ¿Quién es usted para mandarme? ¿Quién es usted para mandarme? ¿Quién es usted para mandarme? Es mejor que se ubique A Chacache no puede funcionar, a Chacache no puede funcionar Mañana entramos con marchas, bloqueamos No nos interesa, mañana es mañana, hoy es ya ¿Y a mí qué no me interesa? No te he preguntado, no te he preguntado si eres electo o no ¿Dónde vayas señor? ¿Le estás grabando, no ve? No tengo miedo, canal 7, 20, ya no tengo miedo, es electo hermano, es alcalde, la autoridad sindical, ¿sabe? ¿Por qué no solucione este camino a Chacache? ¿El hermano? ¿No? ¡No. ¿No son el hermano? ¡Baxirita a los hermanos discrimidos nuestros! No hay que hacer el debato, señor No es un cantonado, señor Eso es más importante, no hay que sugerir Juntos rojos más de allá Sí Juntos rojos, madriano Вторamente